Hoy me he hecho doblete. Domingo Dominguete. Aquesta es una canción que vas a hacer para tratar de afinar la guitarra, sin perder un tiempo teatral. Porque cuando ves la gente que afina la guitarra y parte en un show, me hace mucho raro. Es como lo de las toses en el Palau de la Música, entre movimientos. Me parece que me están tomando en serio. Antes de que el fresquito, que la mañana...